Tu cuerpo es un sueño, pareces flotar Así que deseo, rapaz, cariñoso, reverde y moraz Te río al acecho, dispuesto a atacar Te brillan los ojos, pareces un gato en la oscuridad Eres una roca de cristal Y el amor te vuelve más real Despacito, suavemente Amame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta Y a poquito, dulcemente Amame en cámara lenta Te compagas, susurrando Amame en cámara lenta El amor es vida y movimiento Y yo te siento Tu cuerpo es un sueño, pareces flotar Así que prefiero, audaz, caprichoso, reverde y moraz Pero de luna nos viene a buscar Pareces un gato Te brillan los ojos en la oscuridad Eres una roca de cristal Y el amor te vuelve más real Despacito, suavemente Amame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta Tengo un pájaro y susurrando Amame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta Que el amor es vida y movimiento Y yo te siento Buenas noches Que el amor es vida y movimiento Y yo te siento Gracias por estar aquí Aquí hay una silla para los que no consiguieron Hay alguien que está parado por ahí Para yo darle esta silla Yo se la doy Señores, excusenme Me dice que hay muchísima gente Dar diablo que se devolvió Lo que pasa es que tienen que llegar temprano Porque aquí le dicen a ustedes Que le van a reservar su mesa No se crean de ese cuento Porque cuando llega toda la gente Entonces la gente se mete y se siente ¿Y quién la para? Aguanta Es un lío feo Vamos a tener que irnos Para un sitio más grande ¿Ustedes qué creen? Pero yo me alegro Que los que pudieron entrar Estén aquí La semana que viene Se va a repetir Lamento mucho Que se haya ido gente Gente incluso que yo quiero Que me dijeron Un mardito amigo mío Me mandó a decir que entrar Y dijera ¡Fuego! Para que ustedes salieran Y pudieran entrar los otros Pero Nada Estamos aquí Fíjense Ustedes han venido a aprender hoy Y aprender muchas cosas Ustedes no saben Todo lo que ustedes van a aprender Lo que pasa es que ustedes No se van a dar cuenta Ni siquiera Que están aprendiendo Pero mira ¿Y dónde será que yo tengo Esta vaina Estefanía? Porque me pusieron Muchísimas cositas Aquí ven a figurir Para que sepan ¿Quién es Estefanía? Esa es la hija mía La que yo vivo mencionando ¿Verdad? Que es una mami De tarpalotar astillas Pero tú estás muy bella ¿Eh? A ti no te pasan los años Y estoy rodeada de gente Y gente que yo quiero Familia Amigos Por ahí anda Quiñones Veo la barra llena Gracias mi vida Eso es lo bueno de parir Entonces Hoy vamos a hablar De Cómo los hombres Van a poder bregar Con esta nueva mujer Si ustedes creen Mujeres Que yo hice este show Para ustedes Están equivocadas Yo hice este show Para los hombres Entonces Me puse a pensar Pero le voy a enseñar Mucho truco A los hombres Y cuando lleguen Las mujeres Van a estar en asco Entonces puse Punto suspensivo Y también para mujeres Porque yo le debo A los hombres Primero una excusa Porque empoderé Porque empoderé A las mujeres De este país Le enseñé A pelear A no dejarse Pisotear A trabajar Estudiar Y se me olvidó Que los pobres hombres No sabían Qué hacer Con esa mujer nueva Entonces le debo Mea culpa Ahora Empoderar Para los hombres ¿Verdad que sí? Les voy a enseñar Unos cuantos truquitos Para bregar con las mujeres Y el hombre Es muy difícil Ser hombre En esta época Es casi imposible Ser hombre En esta época Imagínese Tenemos una mujer Autosuficiente Una mujer Independiente Una mujer Que gana Más cuarto Que el hombre La inmensa mayoría Exigente Ya Eso no es como La mamá de nosotros Que no tenían orgasmo Y no exigían Ahora las mujeres Quieren que la atiendan Y que la atiendan bien Y si no Cuernito Para usted Hasta hace poco Eran los hombres Los que pegaban Más cuerno Que las mujeres Les tengo Una mala noticia Hombre Ustedes saben Lo que está ¿Y qué es esa vaina? Ustedes saben Lo que está pasando Sobre todo En Inglaterra Me llegaron Unos numeritos Las mujeres Están pegando Más cuernos Que los hombres En Inglaterra Así que hombres Ustedes van a estar Como yo Que no me puedo Poner cachucha De todos los cuernos Que me han pegado Hicimos una liberación Femenina Y se nos olvidó La liberación Masculina Y los hombres Están confundidos Porque van a abrirle La puerta Y yo no soy aquí Pero en Estados Unidos Una mujer dice Mire Yo no soy ñoca Yo tengo mis dos piernas A mí no me abran la puerta Quieren pagarle la cuenta Y le saltan Yo gano dinero Usted no me tiene que pagar la cuenta Entonces ya el hombre No sabe si manda flores Si abre la puerta Y pobre del hombre Que le toca A una mujer De jefa En pocas palabras Se jodió Porque le pasa factura De todo lo que Todos los hombres Le han hecho a las mujeres Por 21 siglos Que no ha sido poco No ha sido poco Pero si nos ponemos Ahora con revancha No vamos a tener tripitas Y yo al menos Me interesan mucho Las tripitas Yo no sé ustedes Entonces el hombre Está confundido El hombre está muy confundido El hombre no sabe Qué hacer con esta nueva mujer Tenemos una mujer nueva Y tenemos un hombre antiguo Tenemos el mismo hombre De hace años Y tenemos una mujer nueva Entonces ¿Qué vamos a hacer? El hombre no tiene claro Ni siquiera Qué se está esperando De él Y la mujer Está harta De levantarse Ay mi vida Mira quién está ahí Ese desgraciado André La mujer Está harta De levantarse Los muchachos Le cuelan la bañera El queso La mujer Que se va a cocinar Y los muchachos Y el muchacho Y la sirvienta Y los viejos Que nos caen a nosotros Y la mamá Y la suegra Y la abuela Y todas las vainas Que tenemos que resolver La mujer Desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos Y en la noche Tenemos que jugar reggaetón En posición horizontal Dígui a perrear uno Qué perreo Ni perreo del diablo Cuando uno viene a acostarse Uno quiere que el diablo Se lo lleve Ya uno no quiere Ni acostarse Y este hombre viene Dígui con esa mano muerta ¿Qué mano muerta? Yo no sé Pa' qué Que la mujer Inventaron la liberación Femenina Pa' joderse Porque ahora Tienen que trabajar Tienen que buscarse En la calle Tienen que atender la casa Tienen que atender Los marios Y no podemos más Estamos hartas Estamos cansadas Necesitamos un nuevo masculino Necesitamos un hombre Que nos ayude Que friegue Que cambie pañales Que diga Te quiero Pero no canten Mucha victoria Porque también El hombre está pidiendo A una mujer Que le abra La piernita Y que entienda Que eres un analfabeto Emocional Que no sabe decir Perdón Y que entienda Que con la piernita Y la periquita Los hombres no juegan Esa es su comida Así que si usted quiere Hombre contento Piernita abierta Toda la noche Entonces como consiguió Mira ahora le gustó A ellos Me gustó Que ha pasado Que tú esto Atrás tocado Señora El deseo sexual Yo tengo ya Mi consulta Hombre joven Que la tripita Se descaró En huerva de brazos Caído hace tiempo Ni nada Ni nada Ni una grúa Se lo para No está en eso La tripita no está en nada Los hombres están Asustados Nerviosos No saben qué hacer Y el deseo Se le ha ido Ya no es la mujer La que dice Me duele la cabeza Tengo la metruación Que los niños No van a oír Que cuidado Que Ahora son los hombres Que dicen Yo no estoy en eso Estoy cansado El estrés Los cuartos Los problemas Los impuestos Ya lo estoy sufriendo Yo en carne propia Los impuestos De momento No van a cobrar aquí Hasta por comprar Un panty ¿Por qué es esto señores? Me quieren cobrar Un 7% De las canciones Que yo canto Aquí Aguanta Un 7% Todavía no ha venido El síndico Porque voy a matar A Roberto Sarcedo Y un 15% El gobierno De la entrada O porque hagan el show Ellos entonces Soy hijo de puta Pero claro Porque imagínense Empezando Porque educación Me debe pagar a mí Para que yo venga Y deje de ganar dólares Educar a este país Sexualmente Eso es lo que hay que hacer ¿Verdad que sí? Yo creo que yo voy a meter A política Porque esto está jodón Bueno Entonces Los tratornos Del deseo Están acabando Ha aumentado La violencia doméstica Porque el hombre No sabe qué hacer Con esta mujer Entonces lo que hace Es que la machaca Le da golpe Y no es aquí Que ha aumentado La violencia doméstica Ha aumentado En el mundo entero En el mundo entero Tenemos un problema serio Los sexólogos Los psicólogos ¿Qué hay que hacer Para resolver eso? Yo dije Yo tengo que educar A los hombres Pero no nunca Iba en una charla mía Y Nancy Da charla Y da charla Y una rumba Mujer Y no iban hombres Digo yo Por ahí No saben de eso Pero eso fue una época fuerte En que Anthony Río Y Yolandita se pelearon Este era el que estaba Estaba escribiendo las canciones O sea que Está mezclado con nosotros Desde hace mucho Entonces el hombre Se ha convertido En el sexo débil Y es el sexo débil Porque yo no conozco Ningún hombre Que se levante por la mañana O en la noche Y le diga Al pene ¡Párate! Y el pene se pare Por favor Si alguien conoce Un hombre Que tenga esa divina virtud Tú me lo presentas Porque tengo una soledad vaginal Terrible Necesito un poco de lubricación Que me midan el aceite Estoy, estoy, estoy lenta Entonces El pobre hombre ¿Qué puede hacer? Vive con el miedo De la tripita ¿Se va a parar o no? Vive asustado Y no de buena manera Él está asustado Y yo tengo un amigo Que habla con él Le dice Por favor No me haga eso Esta noche Que yo tengo un mes Atrás de esa muchacha Dándole muela Jarabe de pico Y tú Te atrevas A declararte en huelga Esta noche Y ya se me pasa vergüenza Imagínense Si cada vez Que yo me fuera A acostar con un hombre Dependiera De que una tripita Se parara Yo viviera asustado Los hombres Viven asustado Con eso Entonces Con esta mujer demandante Porque yo me acuerdo Un día Aquí en Corazones Unidos Donde yo tenía Mi consultorio Llegó una mardita mujer Con un hombre Y le digo Bueno Y yo muy decente ¿Qué es lo que está pasando? Dice Yaoh ¿Qué te hijo De su mardita madre No se le para? Así mismo Alante del pobre hombre Y ya yo estoy Cansada De lengua Y de dedo Y yo lo traje Donde usted Usted es mi única esperanza O él responde O le pego Uno cuerno Y lo boto Yo dije Ay Jesús María Yo me quería meter Abajo del escritorio Yo tenía vergüenza ajena Entonces Con esta mujer Tan agresiva Los hombres Menos pueden Porque hay que Llevarlo al paso Acuérdense Ellos no mandan Entonces Su gran secreto Esa inseguridad Ese miedo Que tienen los hombres Porque no controlan Sus erecciones Pero hoy Yo le traigo noticias Ya los hombres No tienen ese problema Porque hoy Yo les voy a enseñar Cómo los hombres Pueden ser multiorgásmicos Mi hija dijo Que estaba hablando Un poco de eso Pero es que Eso es práctica Y que yo sepa No puedo hacer práctica Aquí arriba Yo voy a darle La teoría Ustedes son que Tienen que practicar Vayanse esta noche A practicar Que salgan de aquí Practiquen Déjenme la soledad Vaginar a mí Entonces La sociedad También le sigue Exigiendo al hombre Miren Le está exigiendo Ellos tienen que ser Proveedores Los hombres Siempre tienen que Tener cuarto En el bolsillo Eso de que Un hombre pelado Lo primero Somos nosotros Los papás Que le decimos A los hijos No Un pelado No Porque es un hombre Que tenga cuarto Y si acaba De hacer una investigación En Estados Unidos Que cuando yo la vi Me dio vergüenza ajena Yo dije Ay que asco Me da ser mujer En este momento Donde decían Los estudios Que las mujeres En Estados Unidos Su primer motivo Para casarse Era dinero O sea que Si el hombre No tiene dinero No es hombre Tiene que tener El pen erecto Siempre Oigan Tiene que tener Cuarto Tiene que ser Preñador Porque si un hombre No preña No es hombre Ustedes no han oído eso Ah no Ese no tiene hijo Ese no es macho Un macho Es como el abuelo mío Que tuvo 25 Mi abuelo materno A los 72 Dejo un niño De dos meses A los 72 años 25 tías tengo Y tíos Regado Yo por ahí Que ni lo conozco Ok Pero es un macho Es un macho de hombre Un buen hijo De la gran puta Lo que es Porque yo quisiera saber Si puede mantener 25 muchachos Además Tiene que ser De que protector De que protegernos Yo quisiera saber Que hombre me va a proteger A mí Ellos lo que tienen Es que protegerse De mí Pero la idea Es esa Que los hombres Tienen que proteger A las mujeres No tienen derecho A tener miedo Si un hombre Tiene miedo Mmm Si un hombre Está raro Y eso de que Si un hombre Con miedo Pero señores Y que es esto Yo nunca voy a olvidar Cuando mi mamá murió Que mi papá Estaba agarrado De mí En el momento Que la estaban enterrando Que es el momento Más difícil Porque tú sabes Que tú no vas a volver A ver ese ser humano Y yo llorando Y yo sentía A mi papá temblando Como se movía De arriba abajo Temblando Y yo me acuerdo Que yo subí la cara Y lo vi Que no podía llorar Los hombres No tienen permiso Para llorar Ni siquiera En el momento En que una mujer Que ha estado 20, 30 años A su lado Se muere Eso no es justo Eso es un abuso De la sociedad Con los hombres Porque los hombres Si lloran Y tienen derecho A llorar Por eso que lo estoy Defendiendo esta noche Pero que no se pasen Porque los ataco Entonces Los hombres Tienen miedo Al miedo Miedo A la soledad Ustedes han visto Un hombre solo Cuando ellos Se están divorciando Ya tienen una En la mira Y saltan De una cama Para otra Algunos Tienen dos siempre Por si una le falla Tiene la otra Los hombres Tienen terror A la soledad Ese cuento De que Ay ese hombre Te es fiel Él tiene cinco meses Y allá Por amigo Que sea de Manuela Los hombres Se cansan De Manuela Los hombres Necesitan Su periquita No le gusta La soledad Terror a la soledad Y terror a hacer El ridículo Porque ellos No se pueden equivocar Sin embargo Fíjense lo que dice ahí ¿Cuántas veces Los pobres hombres Hacen el ridículo? Bueno Lo de mi velocidad Nunca ha sido un secreto ¿Verdad? Hay muchos hombres Que son gallos también Que sué Tum, tum Y ya Y la mujer Se queda Vestida Y arborota Y ya el hombre Terminó Entonces Los hombres Se han metido En la cabeza Que si no hay Un pene erecto En una vagina No se puede hacer El amor ¿Y de dónde ¿Y de dónde se han sacado Se disparate? Mis mejores Noches De amor Y miren que lo mío No es teoría Nada más Yo he tenido Buena práctica Mis mejores Noches De amor Ha sido Ha sido con un pene Que no quiere Responder Porque ustedes Cuando se dan Un humo ¿Verdad? Se quedan Con mucha gana Como dice Shakespeare Mucho deseo Pero no pueden Funcionar Porque aquel Se declara En huelga Entonces el hombre Le da vergüenza ¿Verdad? Porque él quiere Y quiere Y nada Entonces se ocupa De las mujeres Como yo le voy A enseñar hoy Se ocupa De las mujeres Y nosotros Estamos felices Díganme mujeres Si ustedes Le bajan al pozo Le dan mucho besito Le dan mucho Deito Por tu aparte Ustedes necesitan Ni que un pene Allá adentro No gozan así Mujeres Ay que vergüenza Tiene Nada más Un poquito Se atrevió A decir Que sí Ay mi madre Ya si no embromamos Voy a tener que hacer Uno solo para mujeres Entonces la mujer Está perdida Porque la mujer Quiere un hombre Completo Quiere un hombre Que sepa decir Te quiero Quiere un hombre Que le lleve flores Quiere un hombre Cariñoso Quiere un hombre Dulce Quiere un hombre Que no sea Analfabeto Emocional Pero cuando Tiene un hombre Así dice Ay doctora Pero yo creo que Este hombre Cuidado si este hombre Es del otro lado Porque este hombre Está como muy flojo Entonces tenemos Que ponernos claras Porque me lo llevan Al consultorio Quiere un hombre Que diga Te quiero Y cuando el hombre Hace su esfuerzo Entonces la mujer Se pone Disque chiva Doctora Este hombre Está muy flojo Y disque cambiando pañales Y cocinando Cuidado 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 Mujeres Pónganse de acuerdo Pero